Nosotros nicaragüenses estamos llenos de escritura, arte, tránsito, miedos y artesanías. Las manos de la artesanía nicaragüense han demostrado sus grandes creatividades durante muchos años. Transformando materiales verdes en espectaculares obras de arte. Dentro de la región centroamericana, Nicaragua, posee la más grande variedad de artesanías. Existen diferentes tipos de artesanías en cada color. Te invito a materiales, paro, madera, sustos secos, además de colchas de mar y vestidas. La capital de Fulgor Masaya cuenta con un hermoso mercado de artesanías. Y Managua no se queda atrás. Cuenta y el mercado de abierto vuelve con el sector de artesanías que es óptimo para nacional y extranjero. La artesanía es el oro nicaragüense. Y Managua no se queda atrás.